Nuestro país incrementó los efectos negativos en la salud, ante la caída de vacunación en el esquema completo para menores de edad. Siete de cada diez niños en México no cuentan con esquema completo de vacunación. Es consecuencia de dos cosas. La primera de ellas, de una monopolización en la adquisición de vacunas por parte de las autoridades federales. Por otro lado, la pandemia desplazó todas las demás intervenciones preventivas en salud. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, tan solo el 27.5% de los niños y niñas de un año de edad tuvieron esquema completo en 2021. El sarampión, que es una vacuna no solamente contra el sarampión, sino la rubiola y la parotitis. Y esa enfermedad es una enfermedad que ya estaba erradicada en nuestro país y que lamentablemente tuvimos un pequeño brote en 2020 que afortunadamente se logró contener. Los estados que presentan menor porcentaje de cobertura con esquema completo son Campeche, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán. La vacuna que presenta mayor rezago a nivel nacional es la hepatitis B con una cobertura del 56.7%. Otras que presentan rezago importante es la pentavalente con 70.1%, triple viral con 72.6% y rotavirus con 77.4%. El gobierno tiene que garantizar la disponibilidad de las vacunas, derechos que tienen todos los niños y niñas para protegerlos de enfermedades y eso tiene que ver con la seguridad nacional de nuestro país. Sin embargo, para el presupuesto del próximo año, el gobierno federal redujo en un 54% el presupuesto para el esquema de vacunación en relación al ejercido en este 2022. Para Meganoticias, Adrián Martí.